Sergio, buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por venir, ¿eh? De Sarandí, directamente a Minuto 1, ¿no? Sí, vengo... Bueno, acto del Día de la Lealtad, importante, multitudinario, impresionante, realmente. Sí, fue un muy lindo acto y sobre todo con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucha... mucho fervor, mucha alegría, mucho compromiso, así que... esas cosas te cargan pilas. Fue muy lindo hoy también en el Nacional Buenos Aires, una actividad que hicimos con los jóvenes del Nacional de Buenos Aires, que fue una charla unida y vuelta muy linda. Sí, fue también multitudinario, ¿eh? Sí, sí, además con mucho calor, sobre todo para aquellos que dicen que los jóvenes no tienen compromiso, que están en otra. Fue muy, muy, muy lindo, muy lindo. Bueno. Me llenó... Con toda la fuerza, realmente. Sí, vengo un poco cansado. Sí, se nota, un bocito de agua. Vengo de San Luis, estuve en Villa Mercedes esa noche. Sí, bueno, intensa campaña, pero muy importante de cara al domingo. Así que, bueno, arrancamos, Sergio, dos minutos a cámara para toda la República Argentina, porque hay que acompañarlo el próximo domingo con el voto. Lo primero que le quiero pedir a los argentinos es que el domingo cuando vayan a votar no vayan ni con enojo ni con bronca, que vayan con esperanza, porque en definitiva lo que van a hacer es firmar un contrato para los próximos cuatro años eligiendo quién cuida su trabajo, quién cuida su salud, quién cuida sus hijos, y entendiendo, además, que lo que está en juego es el desarrollo económico y el modelo de desarrollo de la Argentina. Creo que es fundamental que los argentinos vayamos a votar entendiendo que la educación pública debe ser gratuita y que debemos tener más universidades, que la mujer tiene un rol central en nuestra sociedad y que debe tener en esta etapa una actitud protectiva frente a propuestas tanto de uno como otro candidato que plantean libre venta de armas, libre venta de órganos, en un momento en el que lo que necesitamos es preparar a nuestros hijos para el futuro. Es fundamental también que entendamos que votar en defensa del trabajo no es solamente una consigna, es garantizar que Argentina va a construirse en los próximos años en un modelo de desarrollo económico con justa distribución, porque hemos perdido en seis años casi 25% entre Macri y la pandemia, 25% de la participación del salario en la distribución de ingresos en la Argentina. Mejores salarios, mejores jubilaciones, y sobre todas las cosas una mejor atención del Estado en materia tributaria, simplificación tributaria para las pymes, reducción de impuestos para todo lo que es el proceso y el complejo exportador pyme e industrial de la Argentina, pero sobre todas las cosas reducción de impuestos con el camino que venimos recorriendo, con la eliminación del impuesto a las ganancias y la devolución del IVA en el resto de los sectores económicos donde los trabajadores de alguna manera terminan pagando los mismos impuestos o más que bancos y grandes empresas. Bien, Sergio ha demostrado en este año y pico de Ministro de Economía, ahora candidato, que se ha bancado y ha afrontado los golpes de mercado, las corridas cambiarias, que se ha puesto la campaña al hombro y ha hecho propuestas de presente y de futuro. No son esloganes, no son promesas, ahora cosas muy importantes como las que hemos visto. Y ha hablado mucho de recuperar también el orgullo nacional mientras hay candidatos que quieren entregar, la Argentina es plantar bandera norteamericana o la otra que dice, bueno, está todo mal y hay que hacer ajustes de la única forma. ¿Cómo hacemos? Porque yo ya me imagino que lo tienen en la cabeza conociéndolo hoy con todo el marco de propuesta para recuperar el peso que nos brinde fortaleza a los argentinos como recuperación también del orgullo que necesitamos recuperar. El desafío más importante que tenemos es que Argentina genere más dólares de los que consume, que venda más trabajo al mundo del que consume de otros países del mundo. Hoy el promedio exportador de Argentina está en 550 dólares la tonelada y el promedio importador de Argentina está en 1.120 dólares la tonelada. O sea, vendemos producto primarizado y compramos producto elaborado. Siempre pongo el ejemplo de lo que es exportación de trigo e importación de fideos. Vale 300 dólares la tonelada de trigo que vendemos, vale 1.380 dólares la tonelada de fideos que compramos. Tiene un empleo la tonelada de trigo, tiene 13 empleos la tonelada de fideos. Yo quiero una Argentina que exporte fideos, una Argentina que transforme su gas, su petróleo, sus minerales, sus productos primarios, sus hojas, su trigo, su maíz, su cebada, su sorgo, y que eso, que es parte del complejo proteínas, que es parte de las discusiones centrales que tiene el mundo, sea con venta de trabajo argentino adicional. Porque eso es lo único que va a ser fuerte en nuestra moneda. El año que viene, Argentina de por sí va a tener un año de recuperación de fortaleza de reservas, porque vamos a tener casi 20.000 millones de dólares más de exportaciones del complejo agro, vamos a tener aproximadamente 7.500 millones de dólares más del complejo energía, recordemos que hasta la construcción del gasoducto, Argentina importaba energía por 7.000 millones de dólares, terminado el gasoducto y terminado el reversal del norte, que estamos en plena obra, Argentina exporta más de 7.000 millones de dólares de energía el año que viene, el complejo minero le va a agregar otros 11.000 millones de dólares y la economía del conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es la exportación argentina que más vale? La exportación PyME. Estamos en 2.380 dólares el valor promedio de la tonelada de exportación PyME. Eso es trabajo de calidad, es buen salario y es valor agregado argentino vendido al mundo. Por eso, desde el primero de enero, toda PyME exportadora no va a pagar impuestos internos por las exportaciones, a los efectos de que aumentemos el volumen exportador de mano de obra y de trabajo argentino que va a fortalecer nuestras reservas. En paralelo, tenemos que rediscutir el programa con el fondo. El fondo le definió a la Argentina un programa inflacionario. Macri tomó una deuda criminal que financió la fuga de capitales, 66% de la plata que vino a la Argentina se volvió a ir a las cuentas de Templeton, de Ashmore, de BlackRock, de un montón de fondos que estaban timbiando en la Argentina. Y esa deuda nos quedó con un programa que tiene muy poco presente el proceso de desarrollo económico de la Argentina y muy presente el tema de la acumulación de reservas para cobrar el fondo su deuda. Yo lo que planteo es, tenemos que discutir un programa en el cual cumplamos y honremos la deuda más allá de que es deuda por timba, pero que tengamos la capacidad de que la discusión del programa no sea afectando ni salarios, ni jubilaciones, ni generando esa espiral permanente de inflación sobre la idea de que el Croll tiene que ir superando todos los meses a la inflación. Bien. Ariel Sack, tu pregunta. Buenas noches, Ministro. Usted ya dijo que hay algunos miembros de la actual gabinete que no formarían parte de un gobierno de Sergio Massa. La pregunta es cuál es, sí, si nos puede contar. A mí me parece que es una muestra de debilidad que un candidato anda repartiendo cargos. Porque lo que los argentinos eligen es quién lidera. Y cuando vos empezás a repartir cargos como caramelos, en realidad lo que estás haciendo es, de alguna manera, tratando de armarte como muletas porque no te da a vos la autoridad política, la capacidad de liderazgo, la capacidad de resolución de problemas para convencer al electorado. Y entonces te vas apalancando en usar nombres que de alguna manera te generen o te pongan los atributos que vos no tenés. Yo creo que hasta la primera vuelta cada uno de nosotros lo que le tiene que mostrar a los argentinos es que es capaz de enfrentar la inseguridad, de contarle cómo va a generar trabajo, de contarle el programa de lotes con servicios, en nuestro caso, que son dos millones de familias que van a poder acceder a su lote con servicios, de contar el crédito hipotecario porque hay millones de argentinos que tienen el deseo y la necesidad de volver a recuperar el crédito hipotecario, de contar cómo vamos a hacer para luchar contra el narcotráfico. Creo que hoy es el momento de que cada uno de nosotros cuente qué país cree y además lo cuente genuinamente desde la charla, no leyendo lo que escriben otros. Porque si hay algo que me pareció malo del debate y que no lo vi ni en la Cámara de Diputados, es esto de los candidatos leyendo cosas que escriben otros. Me parece que este es el tiempo en el que nosotros tenemos que abrazar, seducir, convencer, pedir disculpas. Esa es nuestra tarea como candidatos, no andar viendo cómo repartimos carguitos porque si no terminamos haciendo el juego a los que hablan del tema de la casta. Y por otro lado, porque además creo que si hay gente trabajando en una tarea y es parte de mi fuerza política, merece que yo le tenga respeto hasta el momento en que termina su tarea. Obviamente, yo creo que hay que hacer cambios, tengo además la decisión de hacer cambios respecto del rumbo, respecto del funcionamiento del Estado. Yo creo que es un Estado presente, pero eficiente. De nada sirve comprar patrulleros si el patrullero está durmiendo en la estación de servicio. De nada sirve defender la educación pública si no tenemos al docente y al alumno dentro del aula. De nada sirve decir que queremos una mayor presencia del Estado en materia de defensa del medio ambiente si no tenemos un código penal que sancione a aquellos que hacen estragos en lo que son bosques, en lo que son los humedales, o peor aún, que contaminan ríos. Creo que esa es hoy nuestra tarea. La de contarle a los argentinos en qué país creemos. Porque si no, después vienen las desilusiones. Pedro Brieger. ¡Masa! No lo voy a estudiar. Intentó hacer un chiste. Hablando de... Está chino. Está chino, Brieger. Exportar... A mí no me gusta el humor, así que por favor, Silvete, no se sabe eso. Por eso, no lo haga. Hablando de exportar y de pymes. Me da la sensación que mucha gente que nos está mirando no termina de entender qué significa esto de exportar a Brasil, exportar a China. Le voy a hacer una cuenta matemática, Pedro. Eso es lo que pido. Brasil y China son los dos principales socios de Argentina. Entre Brasil y China se explican el 35% de las exportaciones a Argentina. Cuando los otros candidatos hablan de romper el Mercosur, no le están diciendo a los trabajadores de las automotrices de Córdoba que no van a poder vender autos a Brasil. No le están diciendo a las empresas arroceras de corrientes o forestoindustriales de corrientes que se les cierra el mercado brasileño. No le están diciendo a las empresas petroleras y gasíferas de la Argentina que se va a cerrar el mercado de gas y petróleo. Y que esos trabajadores que hoy tienen una actividad la van a perder. Cuando dicen de romper relaciones comerciales con China lo que no están diciendo son dos cosas muy graves. La primera que el campo argentino ese gran elegido supuestamente por la oposición perdería el 50% de su mercado. La mitad. Exactamente la mitad. Pero si está novio ¿por qué votan a otros candidatos y no toman esta propuesta? Porque me parece que falta una bajada. Yo hoy veía la polémica perdón que me cambie y les cambie de tema. Pero yo hoy veía la polémica sobre todo en algunos medios que se volvieron como locos diciendo ¿por qué el Ministro de Transporte hace esto del subsidio ahora de darle a elegir? Lo que le estamos diciendo a la gente es claro miren acá hay señores que dicen que quieren eliminar el subsidio ¿cuánto te va a costar el boleto de tren? ¿cuánto te va a costar el boleto de colectivo sin el subsidio? ¿cuánto te cuesta hoy? Para que entienda la gente porque si no son palabras o frases que quedan bien en un videito de TikTok o en un programa de televisión pero que si no tienen bajada la realidad de la gente entonces decirle a un jubilado el bond y el tren te va a costar 700 mangos 1.100 mangos si gana esta gente es hablarle claro es ser franco en el marco de la discusión de la campaña y me parece que es muy importante decirle a un laburante que todo eso esos 650 pesos de diferencia o esos 1.020 pesos de diferencia en el caso del tren que pone el Estado que los va a tener que poner todos los días él me parece que es bajar a tierra que significa en términos de salario indirecto el subsidio con la geopolítica y el comercio exterior pasa lo mismo o sea no le están diciendo al campo argentino vamos a romper relaciones con China y van a pasar dos cosas ustedes los frigoríficos los productores de aceite vegetal los agroexportadores generadores de pellet y de harina en el puerto de Rosario y todo el complejo campo va a perder exactamente va a perder el mercado que representa la mitad de sus ventas lo segundo Argentina tiene un swap y lo que tiene que saber que en el momento que vos rompes relaciones con un país el swap cae y vos tenés que devolver la plata un swap que además porque el otro día me llamó la atención escuchar a la candidata Bullrich hablar de hay que ver las condiciones con China yo le quiero decir que si quiere saber las condiciones le tiene que preguntar a Sturzenegger porque fue el que firmó el acuerdo marco del segundo swap que es el que se renovó entonces a veces me llama la atención el nivel de desconocimiento sobre los temas con los que algunos candidatos hablan porque por ahí yo puedo estar más informado pero para la gente como que pasan de largo esos temas y me parece que es muy importante bajarlos a tierra el campo argentino tiene que saber la propuesta de Bullrich y Milley de romper relaciones con China le deja fuera la mitad de los mercados los pollos las avícolas entrerrianas los arroceros de corrientes los productores de todo lo que es el mercado el complejo liaginoso soja sorgo trigo todos ellos se quedan sin la mitad de sus mercados y lo tienen que saber y los BRICS se va a mantener si claramente Argentina es parte de un complejo de países que además tienen integración miren la política exterior y esto en esto quiero ser muy claro y voy a hacer un elogio a alguien que todos los que están acá saben que no es digamos alguien al que yo le tengo afecto pero le tengo respeto por como trabaja y lo valoro mucho los embajadores tienen que tener la actitud que tuvo Scioli en Brasil de abrir nuevos mercados Scioli abrió en un año y medio 63 mercados nuevos para productos nuevos yo quiero embajadores que vendan en las embajadas que Argentina tiene en el mundo no embajadores que vayan a comer canapé a los cócteles quiero embajadores que abran mercados que defiendan el trabajo argentino el sudeste asiático Vietnam es uno de los cinco principales socios de Argentina ¿alguien lo tiene en la cuenta? es uno de los principales mercados el mercado árabe el mercado africano ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a seguir mirando? ¿usted sabe que toda la industria metalmecánica de Santa Fe tiene en el mundo en la revolución agrícola que está viviendo África de aumento de superficie sembrada un enorme potencial de negocio para vender trabajo de todo lo que es maquinaria agrícola que se produce en la Argentina en ese mercado ahí tenemos que ir bien bien Andrés Lerner tu pregunta ¿qué tal ministro? buenas noches la economía está atravesando una situación muy compleja que además en las últimas semanas se ha visto si quiere agravada por declaraciones de algunos candidatos que incluso desde la oposición consideraron irresponsables desde Juntos por el Cambio consideraron irresponsables ¿con qué herramientas cuenta el gobierno y cómo se va a parar el día después de la elección? porque todos hablan de un escenario de ballotage en donde muy probablemente este tipo de declaraciones y este tipo de actitudes se repitan yo esperaría el resultado del domingo con mucho respeto se lo digo yo creo que el lunes la Argentina va a amanecer con mucha más esperanza con mucha más certidumbre respecto del rumbo y sobre todas las cosas con los argentinos con la tranquilidad de saber a qué país vamos sabiendo que desde el 10 de diciembre van a tener un presidente que tiene un país en la cabeza que tiene un rumbo definido que cree en el multilateralismo que no tiene problemas en sentarse a discutir con firmeza con el fondo pero sobre todas las cosas que tiene la convicción de convocar a los mejores y de construir un gobierno de unidad nacional yo voy a hacer eso y yo creo que el domingo va a ser muy importante digamos la foto en términos de cómo los argentinos le señalan el camino a la política de qué país quieren estoy convencido sobre todo porque además lo veo en las mujeres las mujeres que no quieren digamos que su hijo lleve un arma en la mochila que prefieren que lleve una compu las mujeres que quieren saber que la Argentina sigue adelante con el programa de vacunación y que entonces no van a tener que pagar un millón trescientos mil pesos al año en vacunas las mamás que quieren que sus hijos sigan yendo a la universidad y que no terminen pagando tres, cuatro millones de pesos porque la universidad es gratuita que tienen su beca que tienen su notebook yo creo que esa Argentina es la que el domingo va a emerger para sorpresa de muchos además Rosario usted es ministro de este gobierno pero no es el presidente habla de cambios de gabinete y también de cambiar lo que haga falta que tiene que cambiar el 10 de diciembre qué medidas toma inmediatas que hoy no puede tomar son varios frentes en el económico en el de seguridad yo si quiere le hago un resumen pero claramente en el tema económico lo primero es lo planteado reducción de impuestos simplificación tributaria en todo lo que es el mundo empresa y pyme obviamente además vamos a plantear una mejor distribución del ingreso vamos a tomar partido en las paritarias para defender el salario de los trabajadores así como tomamos partido eliminando el impuesto a las ganancias y devolviendo el IVA vamos a tomar partido porque venimos de mucho tiempo en el último año recuperamos la curva pero venimos de mucho tiempo de caída del ingreso ahora voy a ser además un presidente comprometido con la generación de empleo básicamente porque creo que el trabajo formal el trabajo de calidad es el otro pilar de la movilidad social ascendente en la Argentina educación y trabajo y voy a ser un presidente comprometido con la seguridad porque el otro gran tema es el tema de vivir sin miedo y vivir sin miedo requiere por un lado del Estado Nacional invirtiendo en todo un sistema como ese en Tigre de cámaras móviles sistemas satelitales que reduzca el delito desde la prevención el diseño y la puesta en marcha en Rosario en el edificio de Central Córdoba de una agencia federal se rieron se burlaron de un FBI argentino yo quiero una agencia que haga lucha contra el narcotráfico lucha contra la trata de personas y lucha contra la corrupción de manera independiente vamos además a un banco central que tenga mitad de representación del oficialismo y mitad de representación de la oposición como símbolo de la construcción de ese gobierno de unidad nacional y en paralelo vamos además en el tema seguridad a todo lo que tiene que ver con la persecución del lavado de dinero del delito miren si algo nos permitió ver el delito subido a la irresponsabilidad de la semana pasada si algo nos permitió ver es todas las maniobras ilusorias evasivas y de movimiento de dinero en negro en la Argentina porque no son solo los 6 detenidos o el chinito ese detenido con 700 mil dólares fajados o las fajas que se usaban para fajar a la gente en la cueva llanada es mucho más complejo cuando uno se adentra en la información estamos frente a un sistema que lastima las reservas argentinas y lastima el ahorro de la gente entonces ahí penal cambiaria penal tributaria en la Argentina tiene que haber una línea trazada blanqueo pero a partir de ahí el que va de impuestos va preso bien concreto dos preguntas de los televidentes a través de la red social Emanuel Sodero candidato del minuto 1 ¿cómo se va a regular a las obras sociales y prepagas para que cumplan con la ley de discapacidad y pagarle un horario a los profesionales de acordes en tiempo y forma? sí es muy buena la pregunta porque hay obras sociales y algunas prepagas que se financian con la plata del laburante de los profesionales que atienden a las personas con discapacidad demoran hasta 6 meses le quiero contar que ya lo anunciamos en un acto muy lindo en el que presentamos todo el programa de salud en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina nosotros hemos planteado que vamos a establecer un seguro para lo que es discapacidad financiado en los contratos de seguro de vida las aseguradoras grandes ganadoras silenciosas de este tiempo las aseguradoras van a tener un impuesto que va a financiar todo lo que es discapacidad y traslado pero además quiero avisarle a las familias que tienen personas con discapacidad dos temas vamos a integrar en la SUBE la certificación para que no tengan que andar como mendigos consiguiendo o tratando de conseguir el papelito del trámite y en paralelo algo mucho más importante que a la vuelta del presidente de China vamos a sacar por decreto no vamos a esperar el 10 de diciembre que es se terminó la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo porque la mejor forma de integrar y de incluir en nuestra sociedad es facilitar la vuelta al empleo de las personas con discapacidad lo quise plantear en el debate pero vio que al debate fueron más con ataques y chicanas que con propuestas y creo que las personas con discapacidad son parte de la preocupación de la agenda pública como parte de la preocupación de nuestra agenda pública tiene que ser desde el 10 de diciembre que hacemos con los pibes que llamamos los rotos los pibes que tienen adicciones y la mamá que no encuentra donde llevar ese pibe donde está el estado abrazando esa gente en algún momento con la moratoria jubilatoria abrazamos a casi 4 de cada 10 abuelos que estaban fuera del sistema jubilatorio entre el 2002 o 2003 y 2009 2010 y ahora estamos recuperando y rescatando algunos en algún momento fue con los pibes y nació la asignación universal ¿qué estamos haciendo como estado con esas familias que tienen a un chico porque hablamos de perseguir el narcotráfico la parte punitiva pero ¿dónde estamos tendiendo la mano a esa familia de ese pibe que hoy tiene una adicción y la madre no sabe a dónde llevarlo ¿qué estamos haciendo? y creo que ahí hay un rol central no solamente del estado sino de las iglesias de la iglesia católica con sus hogares de las iglesias evangélicas con sus hogares que pueden ayudar y ser un brazo de articulación con el estado bien para dejar en claro porque esto es muy importante lo que acaba de denunciar sale por decreto entonces inmediatamente apenas vuelva que se mantiene la pensión y el trabajo y van a mantener la pensión por discapacidad muy importante esa es una discriminación de las peores que tiene nuestra sociedad con respecto a las personas con discapacidad es muy importante es muy importante otra pregunta vamos soy Abel de la Plata queremos saber si harán controlar la nueva ley de alquiler y cuando salen los créditos hipotecarios para laburantes que algo dijo el otro día los créditos hipotecarios son dos como cosas distintas el tema del control de la ley de alquiler es ahora tiene que salir digamos por decreto reglamentario todo el esquema de seguimiento y control la ley tiene muy poquitos días se promulgó todavía falta la reglamentación en segundo lugar con respecto al tema de crédito hipotecario y lote con servicios miren respecto del crédito hipotecario vamos a un programa muy simple que es coeficiente de variación salarial vos tomás el crédito hipotecario si te aumenta el salario te aumenta la cuota si no te aumenta el salario no te aumenta la cuota estamos ahí terminando de cerrar un esquema de acuerdo con entidades financieras con bancos para que de alguna manera desde el primero de enero podamos tener una oferta voluminosa para que no sea un programa chiquito sino un programa importante pero para mí es mucho más importante el programa de lote con servicios porque ahí tenemos detectado ya más de 100 inmuebles del Estado Nacional periurbanos que son cerca de áreas urbanas que están ociosos es decir que no están ocupados en los que se pueden desarrollar 270.000 lotes con servicios en la primera etapa el Estado además tiene una innumerable cantidad de lotes pero ya hablo de los que ya están detectados y aspiramos a construir en cuatro años dos millones de lotes con servicios como es el Estado que construye el agua la cloaca la fibra óptica la luz y el pavimento y la vereda y te da el lote y vos te construís tu casa eso para los pibes más jóvenes es la diferencia entre ser independientes o terminar en la casa de los padres y creo que es muy importante que le pongamos mucho acento a este programa en el que ya además hay más de 860.000 parejas argentinos inscritos bueno Juan Graboi cuando estuvo acá lo agradeció porque era una propuesta por ahí lo puede poner a Juan al frente de ese programa no le parta cargos al frente de ese programa que fue una buena idea que le agradeció bueno Miriam Bregman que se cruzó recién le dejó una pregunta Sergio a ver vamos ya que va a venir ahora en unos minutos más bueno le dejo una que tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando lo que preguntaba Pedro el Fondo Monetario le exigió una devaluación que realizó al día siguiente de las PASO y que produjo que por los dos meses siguientes haya una inflación de más del 12% ya sabemos que para después de las elecciones vienen más tarifazos por eso le quiero preguntar si después del Balotage el Fondo Monetario le pide una nueva devaluación si la va a realizar bien lo primero que es casi futurologa Miriam porque digamos lo de los tarifazos no sé de dónde lo saca porque no hay audiencia de ninguno de los entes reguladores convocados yo entiendo la posición de Miriam valoro también que de 26 leyes votó 24 con nosotros y dos con la libertad avanza y más allá de lo que obviamente en su rol de candidata de la izquierda tenga que decir valoro que a la hora de bajar impuestos eliminar el impuesto a las ganancias a la hora de discutir bienes personales a la hora de discutir cuestiones neurálgicas tuvo una posición inteligente respecto del diseño y desarrollo del país yo creo que el programa con el fondo después del balotage va a haber que discutirlo integralmente porque vuelvo a repetir primero en junio que pedían 100% de devaluación y teníamos 3.600 millones de dólares de vencimiento pensaron que Argentina como no tenía suficientes derechos de giro iba a acceder al pedido tuvimos la posibilidad de usar yuanes en julio el fondo sabía que ya no teníamos derecho de giro y que además estábamos llegando al cupo total de uso de yuanes para sostener el ritmo de importaciones y finalmente 72 horas antes del vencimiento cuando todos creían que Argentina entraba en arriers que es digamos no en impagos un acuerdo con Qatar un acuerdo con el banco de desarrollo latinoamericano y un acuerdo de swap puente con China sobre el vencimiento permitió pagar el segundo vencimiento y entonces la imposición de devaluar un 60% no tuvo lugar a partir de ahí empezó la discusión sobre el programa del segundo semestre yo tengo la tranquilidad de saber que a la hora de sentarme con el fondo le voy a plantear un programa que tiene un solo objetivo que es como hizo Néstor y Lula en el 2005 pagarles y sacarlos de la Argentina porque creo que en definitiva es lo único que nos va a dar soberanía política e independencia económica para construir nuestro proyecto de desarrollo como nación ahora yo espero también que así como la AGN y la CIGEN definieron que el préstamo a la Argentina había sido para financiar fuga de capitales y revestía características criminales el fondo monetario internacional haga la autocrítica y diga violando el estatuto le prestamos plata a la Argentina para financiar la fuga de capitales porque eso hasta ahora no sucedió todavía y es una de las discusiones que vengo teniendo con las autoridades del fondo yo tengo ustedes saben soy cordial a la hora de relacionarme tengo diálogo con todos los sectores de la política de la vida económica pero también tengo vemencia para discutir y creo que este es un tema central y neurálgico porque los argentinos tienen que saber que en nuestra historia reciente hubo en nuestra familia un tío timbero que se jugó la plata al casino y nos dejó la hipoteca en la casa en el año 2018 que fue el presidente Macri y eso lo tenemos que tener presente porque cuando me preguntabas vos de los problemas del hoy los problemas del hoy tienen que ver con el fondo y con la sequía ambas combinadas y sin el fondo asumiendo que era un shock externo se transformaron en un problema para todos los argentinos por eso tomamos la decisión de las medidas compensatorias bien Sergio gracias todavía tienen tiempo no respondieron ni Patricia Bullrich ni Javier Milley ni Schiaretti una pregunta o genérica o alguno de los tres para que quede así en el ambiente capaz que se la contestan en las redes que son muy ellos usuarios de eso le preguntaría a uno o a los tres lo que quiera a Juan Schiaretti le preguntaría por qué no salió a elogiar la eliminación de las retenciones Salmaní que es una de las principales exportaciones de Córdoba y por qué no salió a criticar la decisión de Milley de romper relaciones con el Mercosul cuando él fue uno de los artífices del acuerdo con Brasil que permitió ensamblar la industria automotriz y que genera tanto trabajo en Córdoba bien Sergio dos minutos finales para dirigirse a la gente primero primero quiero agradecer agradecer a todos los que a lo largo de estos dos meses a pesar de los problemas que tenemos y entendiendo que más allá de administrar la crisis tuve la valentía de enfrentarla y de enfrentar a sectores que lo que pretenden es que a la Argentina le vaya mal para que a ellos les vaya bien permanentemente nos dan aliento y nos van acompañando en la campaña yo quiero hablarle muy especialmente a las mamás a las mujeres a esas que sufren discriminación por el mismo trabajo en su remuneración a esas que pierden parte de su día en las tareas de cuidado porque el Estado no construyó las infraestructuras suficientes a esas que hoy tienen la preocupación y el temor de tener que vivir en una sociedad donde centralmente lo que se discute es libre venta de armas o venta de órganos y les quiero pedir que sean protagonistas el domingo protagonistas en la defensa de la identidad de un proyecto de país en defensa de la educación pública en defensa del acceso a la vivienda en defensa del trabajo con derechos y sobre todo en la construcción de un modelo de desarrollo con mirada federal Argentina no termina en las 60 cuadras alrededor de la Plaza de Mayo y nuestro país necesita tener una planificación de desarrollo que ponga al norte argentino como centro económico del Mercosur con además el bioceánico como eje de ese desarrollo económico y a las mamás del conurbano mi compromiso voy a ser un presidente con dos acentos uno en el trabajo y el otro en la lucha contra la inseguridad pero para eso también tengamos la valentía de desnudar a aquellos jueces que cuando la policía detiene liberan delincuentes y hacen que la víctima tenga que andar conviviendo con el delincuente en el barrio muchas gracias Sergio gracias como siempre gracias por siempre estar dispuesto y mucho éxito el domingo a disposición gracias pasó Sergio Massa gracias